¡Suscríbete al canal! Y es una niña campesina que pues viene para volver a recuperar su puesto de sobrina. Sarita, ¿a ti te gusta el cereal? Eso ni pierda el tiempo, que ella es una niña normal que desayuna con caldito, huevo y arepa, ¿verdad? Pues lo que más me gusta de este personaje es que es muy luchadora, ¿no? Es muy echada para adelante y que no, a pesar de que pase lo que pase con su mamá, con su familia, a ella no le importa porque pues sí le afecta, pero ella va a seguir adelante. Y pues este nuevo proyecto llegó, pues digamos que terminé para quererte, pasaron como un par de tres, cuatro meses y cuando me dijeron, mira, te queremos aquí en enfermeras, entonces vinimos a hacer la reunión y el siguiente día empecé a grabar. Pues la preparación ha sido muy distinta a la de Isabel, ¿no? Porque digamos que Isabel, ella sabía que era un celular, que era una tablet. Sarita no sabe qué es eso. Sarita es un nuevo mundo, venir a la ciudad, conocer nuevas cosas, como amigos. Isabel tenía, pero digamos que Sarita era un poco más aislada, ¿no? Porque es muy tímida. Se va a hacer todo lo que se tenga que hacer. ¿Bien? Sí. Y por Sarita, por Sarita no se preocupe que ella va a estar muy bien acá. Yo sé. Por eso lo trajimos aquí. Ay, Álvaro. Es que Sarita no sabe, pues, que usted y Fernando son... ¿Vos? Sí. Tranquila. Más bien, vamos a ver si está febril. ¿Cómo está la temperatura? Madre mía. Y hablamos de eso después. A ver. Pues ha sido muy chévere, la verdad. No me he tocado con todos los actores, solo me he tocado con La Torre, con Álvaro, pues así con los que más he podido, pero son un elenco muy chévere, la verdad. Me parecen muy profesionales en lo que hacen y además porque son muy chéveres. Hay una energía muy, muy chévere. Y bueno, los invito a todos ustedes para que no se pierdan Enfermeras, que está buenísima. No se la vayan a perder, por favor. Y estén conectados con Sarita. Enfermeras, que está el camino en un Thená. ¡Enfermeras, que está bien! Oh no.